Ana, antes de seguir con el tema, porque tenemos a nuestra compañera Jaycee Capellán en el lugar del incendio allá en la avenida Hípica. Adelante, Jaycee. Gracias a C.S. aquí nos encontramos en la avenida Hipódromo, donde aparentemente el fuego que inició la noche del martes, del miércoles, fue sofocado ya en su totalidad aquí la humareda, arropa todo el entorno y según la dirección de la brisa, así se dirige la humareda. Ahí pueden ver ustedes cómo desde el lugar donde se produjo el incendio, que es una zona de desperdicios, donde se depositan desperdicios, escombros, solamente sale un poco de humo ahora mismo, hace apenas unos momentos, acaba de pasar o se encuentra aquí todavía una unidad del camión del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo para verificar cómo está la zona, cómo es el ambiente. Desde aquí, desde este punto que nos encontramos, no se observa ningún tipo de llama. Como ya dije, repito, solamente se ve humareda, un humo blanco que arropa toda esta zona y según la dirección del viento, pues hacia allá se va dispersando. Ahí ven ustedes el camión de bomberos, como ya les mencioné, hay al menos dos o tres hombres que ahora mismo se están entrando hacia la zona donde se produjo el incendio y que solamente queda la humareda. Nosotros nos vamos a mantener aquí y por supuesto que otros detalles vamos a ampliarlo en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Hasta el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Yo retorno a los estudios.